Maldito cielo Me están matando poco a poquito y sin compasión Cuando me dicen que con otro hombre se ven hablando De mía figura que están tratando de cosas de amor Si tú supieras cuánto he sufrido por tu cariño Si comprendieras que mi destino es vivir por ti Pero estos celos son los que arrastran mi vida entera Porque te quiero muere de celos mi amor por ti Malditos celos que hasta mis sueños los arrebatan Si estoy despierto mi pensamiento me hace llorar De sentimientos quisiera ahogarme entre las copas Pero es inútil mi negra suerte no ha de cambiar Si tú supieras cuánto he sufrido por tu cariño Si comprendieras que mi destino es vivir por ti Pero estos celos son los que arrastran mi vida entera Porque te quiero muere de celos mi amor por ti ¡Gracias!